Estamos con el gobernador de Atacama, Miguel Vargas. Gobernador, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Qué tal? Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Desde acá, de la comuna de Freirina. Desde Freirina. Estamos en la comuna de trabajo, así es. Muy importante en la región, gobernador. Y, a ver, para quienes nos ven, claro, hace algunos días usted asume formalmente lo que es la gobernación de Atacama, este nuevo rol en términos de la descentralización. Pero, como decíamos en la introducción, usted fue intendente. O sea, conoce muy bien, aparte de ser de la zona, conoce muy bien lo que sucede con la zona y con la industria minera. Quiero tener su visión con respecto a este punto. ¿Cómo convive la minería, las comunidades, el entorno ahí en la región de Atacama? Bueno, qué duda cabe que la actividad minera es, la actividad económica por excelencia en nuestra región, representa casi el 40% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, esta actividad tiene una incidencia muy relevante en la generación de empleos. Pero también es una actividad que tiene que contar con licencia ambiental y buenas políticas de relacionamiento con la comunidad. Como tú muy bien lo decías, Nicolás, hay inversiones proyectadas en la región de Atacama por más de 30 mil millones de dólares. Si hacemos referencia solo a lo que está evaluado en el sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, proyectos que cuentan con licencia ambiental. De esa magnitud de inversión, aproximadamente 10 mil millones de dólares corresponden a proyectos asociados a la minería, que esperamos se puedan concretar, porque efectivamente la región necesita generar puestos de trabajo, empleos de buena calidad, y además la región necesita que las empresas locales puedan optar también a prestar servicios a estos importantes proyectos que están en carpeta en la región de Atacama. Pero como tú muy bien lo dices, es muy importante además que estas inversiones tengan buenas políticas de relacionamiento, respeten la cabalidad de las normas ambientales, porque hoy en día lo que necesitamos son modelos de desarrollo distinto, modelos que respeten los entornos, y además que tengan políticas de relacionamiento muy claras y que beneficien también a la ciudadanía, porque lo que la comunidad quiere también percibir es que una inversión de esta magnitud sea beneficiosa no solo para quienes desarrollan el negocio, sino que también para quienes viven fundamentalmente en las áreas de influencia del proyecto. Sí, de todas maneras, y quiero ir a eso, a esta relación que usted dice, ¿se cumple? ¿Cuál es el contexto actual que se vive entre la industria minera y las comunidades? ¿Finalmente se da este círculo virtuoso o hay deficiencias que hay que ir solucionando? Lo hemos estado comentando en varios capítulos del programa, que es una relación muy prolífica, de mucho tiempo, mucha historia, pero que también ha tenido baches bien importantes, más que baches, temas bien negativos en esto. Bueno, en esta región, particularmente aquí en la provincia del Huasco, Nicolás, hemos tenido mala experiencia respecto de proyectos mineros. Pensemos los impactos negativos que ha tenido, por ejemplo, el proyecto Pascualama, y esa es la razón por la cual esta iniciativa al final no se concreta en la región, específicamente en la Comuna Alto del Carmen, a partir de fallos judiciales y también pronunciamientos de la propia institucionalidad ambiental, particularmente la superintendencia. También hemos tenido en muchos años un uso indebido de recurso hídrico desde las cuencas, particularmente en la cuenca del río Copiapó. Eso se ha corregido también en el marco de nuestra institucionalidad. Prácticamente hoy en día ningún proyecto minero puede ser viable en la región de Atacama si no utiliza una fuente de agua alternativa a la cuenca. Hemos desarrollado proyectos de plantas de saladora en las costas de Atacama. Hay tres plantas privadas que pensamos es una opción para que los proyectos puedan satisfacer su requerimiento hídrico sin afectar el ecosistema. Hoy en día el uso del agua es un tema que está en el debate. Seguramente vamos a tener pronunciamientos en esta materia en la Convención Constitucional, no me cabe duda al respecto. Pero ciertamente aquí en Atacama hemos tenido malas y buenas experiencias. Hay proyectos que cumplen a cabalidad con la norma ambiental, pero siempre esperamos que el compromiso social sea mayor. Si uno aplicara una encuesta hoy en día a los ciudadanos de la región, la mayoría coincidiría en que todavía hay espacio para que las iniciativas de inversión puedan hacer aportes mayores en el territorio. Es uno de los desafíos que conlleva también el proceso de descentralización. Lo hemos dicho cientos de veces. Un aspecto relevante de esta nueva etapa que iniciamos en el país tiene que ver con las capacidades que podemos generar en los territorios para establecer redes de colaboración, definir políticas que vayan en beneficio directo de la población. Y en esto el gobierno, por cierto, juega un rol, pero también la empresa privada debiera asumir un compromiso mayor. Partiendo por la contratación de mano de obra local, eso no ocurre siempre, y también por la contratación de proveedores locales. Son aspectos muy sensibles en regiones que dependen de este tipo de actividades. Por lo tanto, ahí hay un desafío y un espacio para crecer y mejorar en el marco de una alianza público-privada que esperamos ir consolidando aquí en nuestra región. Gobernador, un tema bien relevante para las regiones de la minería es el proyecto The Royalty, que está siendo discutido actualmente en el Congreso, específicamente está en la Comisión de Minería del Senado. Quiero tener su opinión al respecto de este proyecto como está el día de hoy, porque inicia con un fuerte impacto en términos de destinar recursos de la minería a las regiones donde se extrae y donde se desarrolla la actividad minera, y esto, producto de la pandemia y el estallido social, empieza a cambiar este proyecto. ¿Cómo lo ha visto usted en términos del desarrollo y desde las críticas también que vienen desde la industria, por ejemplo? A ver, yo no comparto mucho las críticas que se hacen a iniciativas como esta. Evidentemente, para una región como la nuestra, el Royalty de la minería puede implicar beneficios muy significativos. Lo que aquí siempre se ha dicho es que Atacama, junto con la región de Antofagasta, deben ser de los territorios que más aportan al erario nacional a partir de lo que genera la actividad minera, pero lo que reciben a cambio es muy poco. Aquí, en nuestro territorio, tenemos déficit importante de viviendas sociales, un tema que estábamos tratando precisamente con el alcalde de aquí, de la comuna de Freirina, César Orellana. Atacama tiene déficit de infraestructura. Fíjese que tenemos mala conectividad entre las dos capitales mineras más importantes del país, Copiapó y Antofagasta. Todavía no existe una doble vida. Eso da cuenta del déficit en materia de infraestructura que tenemos en la región. Tenemos falta de especialistas médicos. Tenemos déficit también en educación, en muchos ámbitos en la región. Y aquí se anhela un retorno mayor a partir de esos compromisos que se hacen desde la región. Y el Royalty de la minería representa una oportunidad. Tal como fue aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados, los beneficios directos, por ejemplo, para la región de Atacama serían del orden de los 130 millones de dólares al año. Con esa cifra, claramente podríamos incrementar nuestro plan de desarrollo en materia de obras públicas, en vivienda, en mejoramiento de la calidad de vida. Sáqueme una duda. Perdón, esos 130 millones anuales que se obtendrían por el Royalty ya en aplicación, digamos, ¿podrían ser administrados por la gobernación? ¿A dónde llega esa plata? Muchos se preguntan eso. Nos encantaría que fuera así, digamos, que así quedara establecido en el proyecto de ley. A nosotros nos gusta cómo se está tramitando el proyecto, sobre todo el que salió aprobado en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa con la discusión en el Senado, pero la misma iniciativa legal establecerá cómo se van a administrar esos recursos. Tal vez un aporte puede llegar también directamente a los municipios, pero lo importante es que estos recursos lleguen a la región porque es la posibilidad que tenemos de avanzar con mayor celeridad en la solución de los problemas que requieren atención urgente. Lo hemos conversado ya en estos días con dirigentes sociales, ayer en Paipote, hoy también aquí en Freirina, el día sábado en la comuna de Huasco. Estamos con una agenda bien intensa en el plano territorial y siempre aparece el conjunto de necesidades que hay que atender rápidamente y los recursos con los cuales dispone la región no permiten avanzar muy rápido en esta línea. Entonces, el royalty aparece claramente como una buena noticia para quienes vivimos y somos de aquí, de una región minera como Atacama. Sí, gobernador, ya los minutos que nos quedan. ¿Qué opina usted de las proyecciones, de parte de las críticas a lo que es este proyecto Royalty Minero como está establecido actualmente, que hablan de una posible desinversión de la industria minera en regiones como por ejemplo la Atacama, que finalmente ahuyente las inversiones? ¿Cuál es su mirada al respecto? A ver, yo no me imagino a los inversionistas pensando en retirarse de un territorio si tenemos precios como los que estamos viviendo en este momento. Estamos sobre los cuatro dólares, la libra de cobre son un escenario inimaginable para los inversionistas. Por lo tanto, estamos hablando de una proyección bien interesante en materia de utilidades para estas empresas. Yo no creo que aumentar los impuestos, tal como se está planteando, pueda significar una salida de inversiones en el país. No lo veo así. Estos escenarios los inversionistas deben tenerlo presente y tienen que ver con las necesidades que tienen los países. Hoy en día hay una demanda creciente por ir solucionando los problemas urgentes en el país. Hay una demanda creciente por enfrentar las desigualdades y eso va a ir creciendo. Por lo tanto, el Estado tiene que encontrar herramientas para hacer frente a ese escenario mayor en materia de atención de necesidades. Y yo no veo otra opción que no sea la vía de los impuestos. Yo creo que en Chile la gran reforma que viene también es una nueva reforma tributaria que permita definir una estructura que se haga cargo de las crecientes demandas en el país. Por lo tanto, es un escenario al cual los empresarios tienen que prepararse y tienen que adaptarse porque eso implica también el asumir compromisos más profundos con Chile y particularmente con aquellos territorios donde desarrollan sus actividades. Gobernador Miguel Vargas, desde Freirina. Muchísimas gracias nuevamente por este contacto, esta conversación con Reporte Minero y Energético. Que estén muy bien. Gracias, Nicolás. Un abrazo para ustedes. Saludos a quienes nos están siguiendo en la transmisión de 24 horas. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias. Gracias.